El Departamento de Educación de la Iglesia de Jordán nos invita a participar de un festival de conmemoración del Día de la Raza, este 12 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Habrá programación especial, desfile de banderas, variados platillos mexicanos y de otros países, aguas frescas y diversión para todas las edades. Para mayor información llámenos al 817-658-6904. Los esperamos en la calle 33 y Jordán en Macalá. Ven y diviértete con nosotros. ¡Gracias!